Música Ministro presidente Ministro presidente Ministro presidente Ministro presidente Asociación de Profesores de la República de Cama creándole un mamotreto jurídico que ellos llamaban una resolución de destitución cosa que no tiene asidero de ningún lado. Bien, el IPT y esta vez nunca, ambos turnos decidieron por mayoría que a partir del día de mañana estamos en paro militante de 24 horas prorrogables. Esto es realmente para defender la dignidad del docente panamino, porque un educador unido se la venció. Bueno, compañeros, compañeras, como habíamos propuesto en el día de ayer Panamá Oeste hoy visitó y llamó a los capítulos de la escuela Reina Torres de Arauz a la escuela Estela Sierra, a la escuela Fernando de Lecet, a la escuela Lucas Bárcenas y a la escuela de primaria Guillermo Andréve y igualmente la escuela Estela Sierra que tiene primaria. Allí le hicimos la invitación a todas estas escuelas para hacer una concentración un piqueteo de once a dos de la tarde de tal manera de que Panamá Oeste la SAC no está de acuerdo con la manera arbitraria como la ministra está tomando la institución conjuntamente con la directora Leticia para que el profesor Andrés sea despedido del instituto de su cargo esta lucha no es de uno esta lucha no es de uno esta lucha no es de uno la pelea es la pelea es bueno después de el edicto en puerta que presentó el Ministerio de Educación en el día de ayer a las a las 9 y 15 de la mañana en las oficinas del licenciado Rafael Rodríguez nosotros en el día de hoy acudimos a la dirección del plantel allá donde la profesora la directora Leticia Paddy de Holder interpusimos los dos recursos el recurso de reconsideración que debe responder y contestar ella y el recurso de apelación que debe contestar el director regional o la ministra de educación pero nosotros somos conscientes de que en este momento en la vía gubernativa o en la en la en la administración nosotros nos encontramos en una indefensión absoluta porque la directora es primera instancia la ministra es segunda instancia y luego el el director regional es segunda instancia y luego la ministra es la que tiene que definir la revisión el 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 recurso de revisión entonces en este momento nos encontramos indefensos pero eh lo que lo que lo que nosotros hemos decidido en este momento es la lucha en la calle la lucha en la calle hemos elaborado una serie de 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 actividades que estamos programando conjuntamente con otras organizaciones hay algunos colegios ya importantes de la provincia de colón que han declarado han declarado eh paros por ejemplo el el instituto profesional y técnico de colón ha declarado un paro de 48 horas prorrogable el instituto Benigno Jiménez Garay el colegio más grande de comercio que hay en colón ha declarado un paro de 48 horas el colegio Abel Bravo declaró un paro indefinido hasta que la directora del plantel eh no reconsidere eh hay una hay una gran movilización una movilización que se está planificando para el día viernes en colón una marcha eh mañana los compañeros del colegio Abel Bravo van a salir a la calle en una marcha pacífica a eh invitar al resto de los compañeros de las otras los otros capítulos de la asociación de profesores que quedan aledaños al colegio para invitarlos a la marcha que se va a a a a a a realizar el día viernes en la provincia de Colón asimismo nos llamó hoy el dirigente de la asociación de educadores Cunayala para decirnos que nos brindaban su apoyo y que estaban pendientes de las medidas y las acciones que se iban a tomar aquí en Panamá aquí en Panamá el día el día viernes acudiremos al Ministerio de Educación a entregar la recolección de firmas que hemos llevado a cabo hasta este momento en apoyo a eh el pliego de peticiones y a a de solidaridad a nuestra persona y a la asociación de profesores eh el día viernes debemos estar celebrando un encuentro de dirigente con todo el resto de los compañeros de las organizaciones magisteriales como AEB los compañeros de los santos los compañeros herreras que también nos llamaron a ir hoy para brindarnos su apoyo los compañeros de ACIP los compañeros de Frenen los compañeros de ADEQ y eh estamos hablando de aproximadamente nueve organizaciones que nos han llamado para brindarnos su apoyo solidario no va a parar nuestra lucha no va a parar no va a parar nuestra lucha no va a parar porque el docente ya no aguanta más apoyar al compañero Andrés Rodríguez Olmos y permanecer en la biblioteca del plantel sin atender a los estudiantes hasta tanto la directora reconsidere la sanción impuesta al profesor eso lo ejecutamos en el día de hoy asistir a la concentración el día de hoy primero de agosto en la ciudad de Panamá en respaldo al compañero Andrés tres realizar un recorrido en los diferentes planteles de la provincia de Colón el día jueves dos de agosto para solicitar el apoyo de los educadores de estos centros educativos cuatro enviar copia de esta resolución al profesor Andrés Rodríguez Olmos al comité ejecutivo de la SOPROF y a los medios de comunicación social estas son las decisiones que tomamos en el colegio Abel Bravo en apoyo a nuestros compañeros porque no lo vamos a dejar solo vamos a seguir hombro a hombro con ellos ¿verdad? porque aún el calor luchando también está educando el error enemigo siniestro va borrando su denso capuz cuando pasa triunfante el maestro esparciendo torrentes de luz gloria serán negados que cuidan con amor de la patria salud al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud para el pueblo lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo liberación 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 liberación